¿Qué onda? ¿Qué pusieron? Pados de exaltos, gameplay, wild through Con el ex presidente de Sony Vamos a ver, ¿qué onda? Eso es un buen cosplay No sé de quién, pero eso es un buen cosplay ¿Sabes? Para un primer jugador Creo que eres bastante bueno, en realidad Oh, bien Oh, cuidado, cuidado Creo que esto va a ser muy difícil Oh, me levelé Oh, no, no Ok, vamos a ver Tela de Tokio Oh, sí, sí Estoy totalmente disfrutando Bueno, espero que te empiece con PeeWee 2 Oh, sí, sí, no puedo esperar Ahora sé que viene muy pronto Uno, sobre todo Es un juego como para Estamos sinceros, no quiero ofender a nadie Pero es un juego como para enfermitos ¿Ok? Tiene que ser el mismo enfermito para que te guste Pados Excel, ¿no? O sea, un juego bastante profundo Tiene un montón de cosas Y sobre todo que toma un largo tiempo Envolverse bueno en el juego O sea, que alguien haya jugado eso Y que diga Oh, sí, me gustó mucho el 1 Estoy emocionado por el 2 Y que sea un ejecutivo de ese nivel Wow, man Ok, vamos a ver Espero que te pueda mostrar el PeeWee 2 Sí Sí, una cosa que quisimos asegurarnos Es que cada clase se siente muy diferente de otras clases Y este es diseñado para sentir como jugando un juego de shooter ¿Es el Ranger? Este es el Mercenario Oh, ok Y se siente como si estás tirando armas Así que tienes como un rifle de asalto Y luego... Estoy dando cuenta de que capaz Voy a tener que poner esto un poquito más arriba Tenemos tres subtítulos distintos Shotgun Y eso significa que el juego de shooter El gameplay se siente muy diferente de antes Wow, los gráficos son mucho mejores Gracias Wow, es tan hermoso Algo que veo que dice todo el mundo Porque todo el mundo dice esto Todo el mundo dice que los gráficos de PeeWee 2 se ven increíbles Y sinceramente en muchos casos se ven increíbles Pero por otra parte En este caso En este caso particular No luce como la gran cosa, ¿no? O sea Está como que Se ve bien Pero no se ve Súper, súper bien Y eso me resulta extraño De que tal vez lo que están viendo ellos en su pantalla Es Algo que se ve muchísimo mejor Hay un montón de combos Así que aquí me he caído a estos enemigos Y luego si usaré mi otra shotgun Puedo shatterlos Y hace como un AOE En torno a los monstruos Así que para mostrarlo de nuevo Puedo empezar a caer a los monstruos Y yo le voy a caer a los monstruos Así que Aquí tenemos mucho tiempo ¿Sabes? Se escucha horrible Y realmente queríamos asegurarnos Que tengas más variedad en AOE 2 Así que aquí Puedo usar mi rifle de asalto Estoy en más variedad en PA2 XL2 Eso es Espera que alguien descubra algo Que diga Esto es el meta Eso es lo que voy a usar todo el mundo Súper el arma de estos monstruos Y después de lo que he hecho Pueden tomar más damage De algo como un shotgun Pero también Hay muchas habilidades Que se empoderan por esto Por ejemplo El rifle de sniper Una vez que el arma se rompe Hace mucho más damage Así que Sí Hay muchas habilidades Aquí hay una de las que puedo Hacer en la tierra Y Efectivamente Produces ice crystals Donde si un monstruo Se va a caer Se va a caer Y 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 es otra habilidad Que es fácil de usar Con muchas cosas Así que Pero La cosa que nos conocemos Es tener Muchos de Caracteres Customización Ya Así que Tenemos el gigante Skill tree ¡Amazing! Y en la Y en la Y en la Va a terminar Con tortículos Jugando así Esto se ve mucho mejor ¿Se acuerdan cómo se veía Antes Esto que era como No sé Una página que rodabas De un lado al otro Y que ni siquiera sabías Qué tan grande era la página Esto se ve mucho Mucho mejor Aparte Lo que me parece extraño Es que estos son Supongo que Nivel 1 Nivel 3 Nivel 5 Nivel 7 Nivel 13 Supongo Tienes aquí Ballestas Espadas Lanzas Arcos ¿Está? ¿Maybe? Este Dagas Está un Shuriken ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No sé ¿Qué es esto? Parece un Shuriken No sé ¿Qué es? Esto Pareciera Como un Staff Esto parece Un mazo De una mano Tenemos Hachas Los Flails No sé Cómo se le dice Esta cosa Tiene una Pelotita que Cuelga Y es un palo Y ya Y Los cambia Formas Son los del Tepeda No Eso no es Es otra cosa De cualquier clase Como en P.O.E. 1 Si sabes lo que estás haciendo Puedes elegir otras cosas Pero Si eres un nuevo jugador Puedes Añar con estas habilidades Y Probablemente estarán bien Entonces Puedes ir a este Menú O A A A A A A A Oh Tú me entiendes La forma De ver Todo Qué bien Descubre James Esa Mi ¿No? A Pero En P.O.E. 2 Hemos simplicado Esto es lo que Aquí está la pantalla Lo que puedes сложar Tienes Tus habilidades En Soppa Y Me gusta, espadas exhalos lo significamos mucho Y esto es roda por un montón de cosas Tiene un panelcito Me pregunto si este panel son las gemas recomendadas O son todas las gemas que pueden aplicarse en ese skill Y el tema es de cómo está literalmente en japonés No puedo leerlo, pero creo que es eso Estas son las recomendadas, porque si no, quiero regresar un poco Ahí están, o sea, son nueve esquemas posibles en un skill Eso parece poco, a lo mejor que sea un skill muy particular Como algo que de verdad no le dan muchas Y tal vez nueve es mucho para un skill así Pero me llama la atención eso Pero me llama la atención eso No realmente no sabía cuál es mejor Así que esto ayuda mucho más Así que con esta, por ejemplo, si me firelo sin proyectiles Claro, porque acuérdense de que ahora en para 2x al 2 no vas a poder repetir la support gem Si tienes lesser multiles proyectiles según skill No puedes tenerlo en otro skill Así que tienes que decidir bien en qué va a ir Eso a mi me parece que Hay gente que no le gusta la idea Yo creo que es algo de probar y ver Pero teóricamente a mi me agrada El depo de 2 no van a depender del oro fused Siempre conseguiré 6L sino por nivel para desbloquear Ahora interesante para muchos nuevos jugadores que suelen probar Sí, no solamente para nuevos jugadores Sino en general a los jugadores en sí Porque, ponte a ver algo Tú eres muy experimentado Estás jugando para 2 Hexal Conseguiste... Estás en level 20 Conseguiste tal vez una armadura Y tú dices, ah esta armadura es 5L Me suelta conseguir a nivel 20 una armadura 5L Vamos a suponerlo Una 5L nivel 20 Y ahora esa armadura Le ponen los colores correctos No la cambias nunca No la cambias nunca hasta que ya estás en el endgame Porque estás recién empezando No vas a tener nunca la currency Y probablemente no tengas la suerte Que te salga otra 5L o 6L Hasta que llegues al endgame Y tengas algo de currency O ya puedas farmear un poco más eficientemente Entonces Eso siempre me ha parecido que es feo Porque te cae una mejor armadura Y dices, oh esta armadura tiene buenos stats Pero no tiene los links correctos Y entonces envía que no la pueda usar No vale la pena que la use En Pados Hexal 2 eso no va a pasar Por el simple hecho de que ahora Los links están ligados a la gema Entonces tu gema Es la que está subiendo los links Por su nivel Entonces No necesitas eso Simplemente con tener Tus armaduras Tus itens los vas a estar cambiando Constantemente lo que sea Si sea 1% mejor 0.5% mejor Lo vas a cambiar Y me parece que eso se siente mucho mejor Y sé que se siente mejor Porque en Last Epoch es así Y se siente bien decir Oh hice 5 mapas Y conseguí este item Que es un poquito mejor Las pongo Y ahora siento como que hice un pequeño Una pequeña mejora Tal vez ni siquiera noto la mejora Pero sé que en los números Era 3 y ahora es 4 Y eso se siente bien Eso espero que lo sintamos más en Pados Hexal 2 Porque Pados Hexal 1 es más de Estoy aquí y no hago nada Hasta que de repente estoy acá Y esa es la cosa O sea es como que da saltos gigantes En lugar de dar una mejora incremental Y el problema es que a veces esos saltos gigantes Es como que Yo puedo hacer la mejora hasta acá Pero no se siente bien Porque siento que estoy gastando Si gastara un poquito más Pudiera hacer esto Entonces como no tengo suficiente para esto No me da ganas de hacer esto Y todo este progreso lo perdiste Todo este progreso es como que Oh estoy jugando exactamente lo mismo No ha cambiado absolutamente nada Es como de sufrirlo En lugar de hacer mejoras progresivas Que a mi me gusta más la idea de mejoras progresivas Eso es como Eso es como el apoyo que trabaja en P.W.E. 2 Pero Una vez más Si eres un jugador existente Puedes deslizar este botón recomendado Y ahora ves Todas las cosas que Sabes que tienes que hacer Pero para los nuevos jugadores Es un poco simplificado Así que eso ayuda mucho La otra cosa Cuando jugaba Pados Hexal No estaba seguro Si debería seguir Siguiendo los jugadores O sea Si debería mantenerlos Para el futuro En P.W.E. 2 En P.W.E. 2 Es un poco más fácil Porque tenemos oro Como un juego tradicional Así que Usar los jugadores Es un poco más fácil Ya sabes Ya sabes Hicimos muchas pruebas Para los nuevos usuarios Para ver Para ver Lo que estaban en problemas Y hemos cambiado muchas cosas Por eso Así que Es una clase muy normal Pero ahora Puedo mostrarles Una clase tradicional Así que Tu tienes otras nuevas clases Sí Tenemos 12 clases En el juego Y Todos Nos tratamos de hacer Que cada uno Se siente diferente Pero Yodata está jugando con el director El ex presidente de Sony Eh Shuhei Yoshida Espero que haya dicho el nombre bien Y Eh Le está contando de P.W.E. 2 Aparentemente Eh Yoshida Había jugado P.W.E. 2 Lo había gustado Y estaba emocionado por P.W.E. 2 Así que bueno Cuando fueron a Japón Tuven la oportunidad de hacer una entrevista Y esto Y contarle Un poco del juego Y explicarle Entonces Está bueno eh Un poco de cosas Tenemos muchas cosas Con eso Entonces Creo que Si te mostrarles Un poco de combat Puedes ver La calidad de todo Es mucho mejor De lo que hicimos en P.W.E. 1 Ya sabes De pronto De pronto Entonces Esos Tienes Unos 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 Si Leces So Nosotros Leces Solo Unos 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 Entonces, si usaré esto... Puedes pensar, ok, bueno... ¿Qué otros slams funciona? Así que, en realidad, intentamos hacerlo así que funcionará con cualquier cosa. Por ejemplo, aquí tengo una habilidad llamada Stampede. Que puedes usar para correr y hace más daño detrás. Y luego, si atacar la tierra con esto... Esto... No puedo creer, pero tengo ganas de jugar Wario en PowerXL 2. Pero jugarlo bien, o sea... No jugar Wario tipo Cyclone... O Wario tipo Flicker... O sea, que son... ¡Cainda meleo! Quiero jugar como meleo, en serio, man. Ah... Entonces, se genera un gran número de veces. Así que, eso puede ser muy efectivo para la vida. En esta área, hay monstruos que adoran el sol artificial. Y, mientras se acercan, empiezo a tomar más y más daño. Así que, ah... Quieres esconderse en la lluvia para recuperarte de la muerte. Interesante. No lo había visto. Mira, sale aquí. 49% No, War Minions. No, esta me creo que ya la habían dicho antes. Ya la había dicho antes. Pero sí, la coliron antes. La coliron antes. En realidad, hay niveles randomes también. Así que, cada vez que yo juego esto, será diferente. Siempre habrá un sol en el centro. Pero, ¿sabes? Las paredes serán diferentes. Los monstruos serán diferentes. Todo lo que... ¿sabes? ¿Dónde están las entradas? Así que, ¿sabes? Es familiar, pero diferente cada vez. Así que, mantener en el shadow es muy importante. Sí, sí. Voy a mostrar algunas otras combinaciones de habilidades que tenemos. No, no, no. Lo puedes cambiar en el campo para poder ver las habilidades. Después de esto, podemos jugar en el campo de campo, si queráis. Así que, podemos jugar en el control, y ver cómo es esa experiencia. Ok. Entonces, sí. Voy a utilizar una habilidad llamada Hammer of the Gods. Así que, lo voy a poner en mi habilidad. Esta es el skill rotísimo, ¿no? Es un skill de cooldown. Así que, y la caja un gran habilidades en los monstruos. Así que, ahí está. Es muy poderoso y si lo utilizo con mi habilidad que duplican las cosas, significa que puedo dropar, ya sabes, explotar una vez. Primero, voy a destruir algunos monstruos aquí, bueno, vamos a hacer, vamos a hacer, oh, he killed, whoops. Hay tantas formas de customizar los personajes. Y luego hacemos un gran hammer con dos, y luego explotar otra vez. Pero con los gemes de support, puedes hacerlo más poderoso, así que, oh, es un monstruo raro. Y yo me gusta que los gemes siempre te damos la fuerza de la vida. Creo que es el Marnalich, así que voy a poner esos, y luego si puedo stun un monstruo de nuevo. Sabes que tiene el poder, ya que no digo los doblins, que voy a llevar un paso más allá, que cosa. ¿Cómo sale esto? El 6 de diciembre vamos a poder jugar el R. Así que hay un rojo. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es mostrarles un boss. Pewee 2, en realidad, tiene 100 bosses. Oh, wow. En 100 áreas. Así que es un gran juego. Increíble. Entonces, aquí hay uno en el medio. Entonces, ¿qué más grandes ideas ha creado en el 3D? Creo que, bueno, Pewee 1 ha creado muy grande en un tiempo. Así que, Pewee 2 probablemente, el principio va a ser un poco más pequeño. Oh, ok. Pero, creo que creo que va a ser alrededor de 50 horas para llegar a la campaña. Y todavía hay muchas, muchas cosas en el juego. Y la razón es que tiene que ser tan grande, es porque, ya sabes, Pewee 1 siendo tan grande, tenemos que asegurarnos de que todos los jugadores que están acostumbrados a ser tan grande. Que lindo se ve ese ataque, man. Quiero verlo una vez más. O sea, miren ese ataque como lo hace. Ese del boss. Carga ese montón de pepitas y después dispara cada una de ellas. Mira, mira. Estaba pendiente a ver... Si era como una ilusión. Saben, ¿no? De que a veces se ve como esto y tal vez todo flashea. Y tal vez no es cada una individualmente que las está tirando. Sino que está tirando como que del medio las pelotas, ¿saben? Y después simplemente como que se agotan y ya. Pero no. Pareciera que cada una individualmente se va. ¿Vieron? Se ve... Bro, se ve tan limpio. Tan... Yo creo que... Yo me voy a morir en los bosses varias veces admirando los ataques. Porque ataques como estos es como que, bro, se ve precioso. Es como algunos ataques del Den Ring. Ok, el Den Ring, no sé. El Den Ring tiene como un pánico constante. Pues por... Por lo que el juego te hace tu cerebro, pero... Eh... Oh, no. Se quedó sin mana. Ok, ahí vamos. Se quedó sin mana. Ahí vamos. Hace mucho daño. Ahora empieza a crear estos burmholes, que te desplazan. Así que tienes que ser muy cuidadosos en el baile. Está comido todas los ataques. Oh, pero no le pega tanto. Y lleva bastantes posibilidades de vida. Así que... ¿Es esto en el medio del juego? Sí. 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 Pero... Tengo unos bastantes posibilidades como un boss. Oh, ok. Eso es genial. Bueno, en realidad, Pass of Exile 1 es algo muy, muy... ...acomodante para... Sí. En términos de la dificultad de nivel. Pero... Pass of Exile 2 parece ser un poco más desafiador. Lo que es genial para jugadores como yo. En POE 2... Sí. Tenemos un sistema de checkpoint. Oh, ok. Así que si mueres... Bro, este... Este tipo... Es un basado, dude. Es un basado ¿Cómo es que es en japonés? ¿Ossam? ¿Ossam es viejo, no? Bueno, no sé Pero, bro Este es un basado Este, estoy diciendo que En P2X1 algunos encuentros son con Difíciles, pero esto se ve más difícil todavía Y es bueno para jugadores como yo Sí, pero Ese engaña, fíjate bien De que no dispara cada shard, sino como que Y unos shards ahí y salen como del medio Está bien hecho y pareciera Que dispara cada uno individualmente Pero no hace cada uno individualmente O sea, es suficientemente lindo Es como, ¿sabes? De los juegos softwares Yo diría que definitivamente tomamos una inspiración Sí, sí, sí Estoy saliendo de mana El problema de él ha sido el mana No la vida Bastante tanque Y sé que los bosses pegan duro Porque he visto varios Este No sé, dice varios Habrá personas peleando con estos bosses Y sé que pegan duro Pero Este man tanquea una banda Igual Jonathan sabe Que tiene que tanquear Y que no Algo que yo diría que agregaran ahí Es que el boss Cuando se muere en el golpe de todo de golpe Pues ya se acabó el encuentro, ¿no? Que espera que haga como su animación Caiga y Él caiga al piso Y después caigan las cosas Como Como parecido a Malakai, ¿sabes? Que él como que explota Se absorbe Y después caen los items Sí, es un ejemplo de un boss Pero Tenemos muchos bosses como este ¿Esto es 100? Sí, 100 bosses 100 bosses Puedo mostrarte más Si le gustan Sí, sí Así que Puedo mostrarte la clase de Monk Oh, ok, ok Sí, la clase de Monk Es como también Mele Quiero ver Si muestra alguna clase nueva O si no quisiera ver un poquito más El que me llamó la atención Se ve muy rudo El que me llamó la atención Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Tienes un compañero Sí, en esta área Esta es Alva Oh, tal vez Esta... Esta es la donde está la gorda Beautiful Entonces, esta clase Realiza mucho en combos También Esta clase Si, estamos en el más alto De la ciudad No tenemos más que yo todavía aquí Son muy lindos los terrenos Siento que el V-Ray La cago un poco Porque se pixelea En algunos momentos Pero Cuando se detiene Y carga Y renderiza por completo Se ve muy lindo O sea Mira, mira nada más Espérate Quiero que se detengan Como ponernos ahí O sea, fíjate Mira los Esto, por ejemplo, de acá Como las ¿Qué serían estas? Las cerámicas No hay dos iguales Pero incluso este y este Son del mismo tamaño Mira que Mira el pico de este Y mira el pico de este No son iguales O sea, hay mucha variedad En este tipo de cosas Que hace que Que se sienta Como que esas imperfecciones Hacen parecer Que es algo como que Hecho por un humano Y yo supongo que no Que eso tiene que ver Con alguna técnica O algo que habrán usado Lo sé muy muy bien Lo sé muy muy bien Así que es Es muy divertido Sí Ahora se miraban Y la verdad El pico de este tipo de color Debería ser deprimente Pero no todo tiene que ser así Sí, o sea Quiero ver si hay algún No, pero hay mapas De Poe En los que son Un poquito más Coloridos Pero definitivamente Poe está con una atmósfera Un poquito más oscura Este A mí me gusta Que haya variedad En el juego Sobre todo Porque es un ejemplo El de Enrin El de Enrin Desde que comienzas Cuando comienzas Se ve Es todo súper teatrico Tienes una cueva Y tal, y tal, y tal Cuando sales de ahí Se ve hermoso el mundo Se ve Literalmente O sea Que te saca el aliento El mundo Cuando abres la puerta Para la primera vez Se ve precioso Eso A mí me parece Que el juego Puede tener ambas cosas A la vez Cuando el arte Es muy bueno El arte de Poe Es fantástico Se está muriendo Oh, ok, ok Eso es divertido También hay otra habilidad Que puedo usar Chargers Para que Charges a mi staff Y ahora Cuando hago Atacos Tengo Proyectiles Eso se ve Bastante cool Usa Con una habilidad Como esta Para descargar Proyectiles Oh, wow Nice Cuando no se está Chargada Se ve Como esta Pero Después de que se lo Chargada Tengo mucho Proyectiles Y Ahí está Entonces Eso es Lo que se ve Y si se Chargada Entonces Huerrloops Estamos viendo Los indicios Del Warlope En Pagos Excel 2 Buenas 60 Proxys O estacheteros Oh Oh Esos Estos monstros Continúan a descargarme Uy Eso le pegó Eso le tocó La mitad de la vida Ah No, ya está Como en 20% Pero le sacó Un montón Y puedo hacer Otra carga Que empoderara A mi staff Con el viento Y ahora Cuando me ataco Tengo proyectiles Proyectiles Y en realidad Puedo combinar Los dos a la vez Es un poco difícil Para hacer Un gran cantidad de damage Bro El Monk Tiene muchas Eh No logro hacer Los dos a la vez Ahí está Wow No me había dado cuenta O sea Él está rodeado De guerreros Mira Le están haciendo Una arena Entre todas Son las cosas Así que Que me parecen Geniales Siento que Por lo menos Aquí Hay algo Que A diferencia De lo de Las baldosas Aquí se ven Todos los guerreros Que son Una copia Del otro Puede que Hay una razón Para la que Sean así Puede ser Puede ser Que sean Clones O Some shit Puede ser Pero Si Yo que no sé Nada Si los Viera como Ligeras Diferencias Me gustaría Me gustaría Me gustaría ¿Qué es ese color? Esto es Poison Su nombre es Vaipa Napawatsi Sí Así que Tiene muchas Otras Tienes 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 Sorry Yo digo Tienes 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 Ella empieza Hacer que hayan Cosas del cielo Y todos La pinga Vamos a defendernos Nosotros Oh Oh They're attacking From the side She's triggering And then she Also does Oh Oh Ok Ok Oh Oh Y si son Más pequeña La arena Ahora Que pelea Tan cool Men Esto Parece Este Uno De los De Tota Es un buen punto Lo que dice La variedad De las peleas O sea Esta pelea Es Completa No tiene Absolutamente Nada que ver Con la otra pelea Porque Vamos a estar claros En muchos juegos Me recuerdo Hubo uno Que era también Un RPG Y que me gustó Un montón Y yo jugué La beta Y cuando salió Fue Ultra Pay to Win Que te quitaron Los stash Y cosas Y tienes que pagar Todo Y ni siquiera Los comprabas Si no quieres Los alquilabas Ahí sabe Cómo se llamaba Que supuestamente Después le hicieron Menos Pay to Win Pero Se iba diciendo Pay to Win ¿Hablo 4? No Otro No Dios Lo olvidé Este No me acuerdo El nombre On December Porque On December Tenía una cosa Que tenía muchos voces Pero seamos sinceros O sea Salvo como Dos o tres voces O no No Todos tenían como que La mecánica de Te voy a atacar Horizontalmente Y después voy a hacer El círculo Sabes Ese tipo de cosas En cambio Acá Este Acá no Nada que ver O sea Los proyectiles Con el bullet hell Del otro Con este que te Acorta la La arena Son cosas Completamente Distintas Aparte Que el feeling Es distinto Ahora puedo Estargarla Y luego Quiero usar Un poco Tiempo Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Le hace bastante Daño Eso Pero Timió mal La campana Si se quedó Encima de ella Creo que le iba a hacer Una banda De daño Ahí vamos 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 Oh 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 Nice Me Hasta a mi me cuesta ver Que es lo Cuales son los que van a atacar Wow No 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 Oh 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 Eso Eso es lo que quiero ver Quiero ver Ataques Que tu digas Si esa cosa me pega Me muero Necesito poe 2 Ya me está haciendo mal Esta espera Termine jugando a Diablo 4 Bueno también le ayuda a él con esta Fácil poner la campana en un sitio Ahí vimos algo que teníamos que ver Ahí está Así que estaba Hold on Hold on Hold on A second Sorry She nearly did the thing That crashes Ahí Rune Animation Speed 108 Animation Caster Soldier Empower Animation Speed Global Animation Speed Osea que tiene Tiene distintos tipos de velocidades y todo justamente para tal vez en un evento hacerlo más rápido o más lento Igual sabes que te voy a decir algo que estoy viendo de estos bosses y algo que me di cuenta justamente jugando Gerard of Thunder hace un par de ligas fue que eh Es increíble para mí que los jugadores de PC pueden golpear la clave sin mirar a los enemigos Es que si yo le sigo es como un personaje que es lo vea que es lo vea que es lo vea a los enemigos Esto es genial Oh, ahora están atacando Sí, sí, sí No tienen la oportunidad Sí, sí Ahora pelear con las patas Sí, eso es genial Tal vez podamos jugar Couch Cop ahora Oh, sí, 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 lo haremos Porque, o sea, que un boss vaya un poquito más lento, así sea 5%, 10% más lento, es una enorme diferencia, men O sea, yo recuerdo de que cuando estaba jugando con, eh, no me acuerdo el nombre, pero el Elementalist tiene la cosa del chill Déjame abrirlo un momento porque si no mi mente no me va a dejar descansar Esta cosa Es Sheper of Winter eso Sheper of Winter y tener eso que bajarle el 15% de la velocidad de todo Men, era gigante la diferencia Era como que, men, siento que estoy, siento que me siento como un dios, estoy esquivando todo, soy Neo Pero es claro, porque el 15% más lento Hace de que tú pases de esquivar el 70% al 80% de las cosas a esquivar el 100% de las cosas Sobre todo si ya conoces más o menos la pelea Así que yo creo que, tener eso en Pados Exile 2, ser como un personaje que lo ve, yo creo que va a ser, eh... coordinate con X también Perfecto Y activo y activo Es sólo por favorito zelfos y diciéndolo Paso unaring barco para hacer K vicar Así que sea beatboxes,ildo o melee acrílico Esto es el banner de estándar, muy lindo. Es el tipo recordando crímenes de guerra en shit y que, oh fuck, los co-c***o son los que no elegí, ¿verdad? Es muy jodosón ver a... ...al señor jugando y, ¿sabes?, estoy gozándose del juego así. Porque... Pues te digo algo, o sea, yo sé que cuando tenga esa edad, si es que llego, por supuesto, ¿no? Este... Si es que no me enganquean antes... Yo voy a estar así, o sea, yo voy a estar jugando vainas. 100%. Eso es lo que voy a seguir haciendo, lo voy a hacer toda mi vida. Me encantan los juegos y no puedo esperar las cosas que van a salir en el futuro. O sea, para 2XL 2 no ha salido todavía, pero siento que ya estoy en el futuro jugando para 2XL 2 cuando sea que llegue. Pero no sé si lo voy a hacer con tanta emoción. Esa es la cosa. Si el señor es... Esas emociones de, ¿sabes?, sentirse mal por los personajes ficticios de estos que acaban de morir. Y emocionarse de que, oh, estaba jugando rank ahora, pero ¿sabes qué? Vi el melee y me dio ganas de jugar el melee ahora. ¿Qué tipo de cosas? ¿Puedes verlo primero? ¿Puedes verlo primero? Si te presas R1, te mantienes tu shield al frente, te mueves un poco más lentamente. R1. ¿Vale? ¿Vale? Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Esto será fácil para los chicos que disparan estos proyectiles, justo aquí. Ha, ha. Hay algunos habilidades de aquí. Así que uno para cada uno. Ok. Sí, sí. Puedes elegir dónde en el controlador. R2 es bueno. Un punto mortal. Ahí vamos. Sí. Entonces, si usas esa habilidad, esta es la que A.R.A. hace esto. Y, ah, puedes girar después de lo que has hecho, para cambiar dirección. Oh, una mana. Y tengo un spell electrónico aquí, que vuelve a bajar las paredes. Ahí vamos. Ah, iba contra el boss, creo. ¿Debería ser un boss? Sí, eso es un checkpoint. Oh, bien. El checkpoint también se ve muy lindo. Y es increíble que él vio esto y dijo, Ah, eso es un checkpoint. Y dijo, sí. Es un checkpoint. Es un checkpoint. Hay un montón de cosas de Pa2Excel 2 que... Lo que pasa es que, claro, cada quien tiene su perspectiva. Cada quien se ha criado de una manera jugando videojuegos. Pero es increíble lo universal que es eso del checkpoint y otras cosas en Pa2Excel 2, con muchas personas que nunca han jugado a Pa2Excel 1 y que no han jugado juegos al estilo de Pa2Excel. Que digan, ah, esto es esto, esto es aquello. Claro, no entiendo. Fui. ¡No! Puedes llenar estos chicos? Y luego puedes resumen ayer. A.K. oh no, me muero intentaré evitar eso ahí está el boss aquí eso, Carvo, muy bien en circle, puedes dodge roll ¿estás sumonando más zombies? wow wow, buen dodge pero necesitas vida asegúrate de usar una flasca lo está usando man, el el tipo sabe para un jugador primera vez creo que es bastante bueno bueno, baja en la vida vamos oh oh se metió en el ya 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 y claro también tenemos el árbol pasivo una cosa que pensamos que era muy importante es que ambos jugadores pueden usar su inventario y hacer cosas al mismo tiempo no, no, no el señor es el melee no, no, no el señor es el melee el señor es el melee el mago es Jonathan no, no no, no no, no puede seguir jugando es muy divertido este es otro y también puedo obtener uno también ese tipo de cosas es lo que es lo que digo o sea Jonathan claramente debe ser que tenía un tiempo con con yoshida probablemente era como que mira voy a estar eh sabes media hora una hora no sé cuándo te hubiera pasado porque claramente está editado así que me voy a decir como media hora tal vez ya pasaron más de media hora y ya dijo sabes ya está si quieres alguna pregunta o algo y yoshida no quiero seguir jugando o sea no sé no me gusta en parte no me gusta eso de que te haga que ir a revivir como será digamos en mapas no gastas portales y puedes estar infinito ahí sin importar que mueras pero eso nada más cuando están ya dos personas y no sabemos cómo funciona en mapas sinceramente pero vamos a suponer que sea así que no gaste portales eh cuando estén dos personas y los dos tienen que estar o sea uno tiene que estar muerto otro tiene que estar vivo o sea es eh no es tan fácil o sea hay varias peleas de bosses en las que es imposible revivir o sea se nota que es imposible revivir porque es que el boss no te va a dejar revivir así que casi que es mejor sabes que dejar que te mate para que vuelvan los dos otra vez habrá que ver cómo es en mapas es una buena pregunta Kakari sinceramente no te quiero llevar la contraria pero yo digo que siento que no es algo malo para tener habrá que ver cómo será en mapas ya te recuperaste de la hueva menta que nos dieron la semana pasada yo no help he estado eh creo que recuperé como una partida recuperé más 25 después de jugar como 6 partidas más o menos va a ser más sencillo hacer Bilsen para 2x al 2 100% va a ser más sencillo hacer Bilsen para 2x al 2 porque simplemente todas las cosas están orientando para gente nueva para que entiendan ¿quieres irte más profundo hoy conmigo? uy que rico sí este pero sí definitivamente va a ser más fácil está todo pensado para para que la gente nueva pueda eh aprender el juego y hacerlo naturalmente todavía me queda loco o sea este señor no sé que edad tiene pero mira lo fácil que fue como que ah esto es un checkpoint ah le dijeron con cero ruedas ok y viste que esquivó prácticamente todos los ataques del boss ¿Eso es un sí de verdad o un engaño? ¿Cuándo te he mentido, man? Jamás. Jamás he mentido en mi vida ni lo volveré a hacer. Igual el modo cooperativo yo creo que va a ser algo más para gente casual. Porque date cuenta de algo del modo cooperativo, de que la pantalla se mueve si ambos se están moviendo la pantalla, ¿no? Así que cuando ya vayas a la velocidad de la luz y todo esto, no creo que valga la pena jugar en party, así en mapas. Sí, sí sabes muy bien lo que estás haciendo. La gente vieja también jugamos tenernos un poco de fe. No, pero es lo que digo. También deberíamos enfocarnos en cuando dijiste la verdad, Pepega. Obviamente esto puede, o sea, puede no. Luce un poco abrumador, también porque está en japonés, ¿no? Pero, esto, seamos sinceros, esto se ve mucho más amigable que el menú de gemas en PADOS EXAL 1. Así que bueno, creo que va a ser más casual, imagínate a qué vas a tener tu propio robot sin necesidad de tener amigos. ¿Cómo? No hay sistema como de mercenarios aquí todavía, ¿no? Que yo sepa. Estoy sinceramente enganchado con esto, o sea, no puedo esperarme. Falta un mes un pelín más, pero quiero. ¿Qué habilidades que quieras tener? ¿Es tu siguiente habilidades? Ah, pues dejo una habilidad en su play. Sí, pero hicieron así ir lento porque no está yendo tan rápido y tal. Y luego equipar la habilidad en tu panel de habilidades. Puedes elegir dónde va. Sí. Bien. Entonces, en mi clase de personaje, ¿qué habilidades que... Oh, ¿Earthquake? Sí. Así que esto es como un Delayed Blast si quieres probar. Oh, ¿eh? ¿Qué es eso? Oh, eso te dice que te te conecte a la TAN POTAL. Es un tutorial sobre cómo te conecte a la TAN POTAL. Entonces, vas a ir a la TAN POTAL. Y ahora, si quieres volver a la TAN, puedes usar eso. Pero, ¿qué tal? Sí, puede ser. Sí, es peligroso. Sí, sí, sí. Ok. Sí, aquí tengo la habilidad de crear una FIERWAL. Oh, no. Se ve precioso el rayo con el fuego. Se ve muy lindo, man. Entonces, uh... Debe usarlo si hay un principio. Oh, cuidado, cuidado. Ah. Oh. Ok. Esos círculos rojos son muy, muy peligrosos. Un segundo. Ahí tenemos que estar muy pendiente con las cosas en PAD 2XL 2, con los círculos, porque todas las cosas que son, que es un círculo, que es una figura geométrica, es peligroso en PAD 2XL, los fenotipos, muy peligroso. Un ice hag. En esta área. Oh, man. Estás en fuego. Use un life blask. Estaba pensando en parte, empezar en parte con Susana Jiménez, Moria Kazan y Mirtha Legrán, la pibada de mierda. Si él jugaba con Yoshi. So we can get another skill, if you like. Maybe I'll use this one, actually. En verdad, si la skill tienen una especie de videíto para ver qué hace. So, uh, that skill is called Bone Shatter. So, uh, if you see a monster with like a glowing indicator, that's the time to use that skill and we'll do a lot more damage. So it doesn't do very much damage if they're not close to being stunned. Oh, okay. Yeah, yeah. So, uh, it works with the stagger bar. So, uh, when the stagger bar is nearly full, that's when you can do the most damage. Oh, here's the, here's the what, which here. This can be quite hard, so, uh, Uh, that's, Bro, esta se bajó a mucha gente, me acuerdo. Oh, She's summoning wolves. So, uh, be careful. Oh, I died. I don't try to revive me, because if you take damage, it stops. Okay. Summoning more. Oh, no, not quite. Oh, so many years. It's because I died so quickly. In turn, it's a punto of to die. It's because I said, this boss, this is optional boss. Yeah. And, uh, it can be easier to come back when you're a bit stronger. Yeah. Oh, I leveled up. Oh, no, I died. Maybe we should play a two-year-old boss, no, sale en un mes y dos días. Come back when you're a bit stronger. So, uh, let me just have a look at the map. I think it should be this way, maybe. That trail. Oh, actually, this way. We're going, we're trying to find another boss called the Devourer. who is a big underground worm and he leaves a big track in the ground. Yes, I think this is it. O sea que, este, este caminito acá es donde está el Devourer. Es como, uh, al estilo de Brutus. Oh. Pueden encontrarse con la peluca Millet jugando a un personaje mercader especialista en economía del juego. Un, ¿cómo se llama? Haydoth Warrior. Cuidado. Ella se va, mató a tanta gente también. Se mató a la liga. Cuidado. Cuidado. Es como, acá en una piel. Cuidado. 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 Pues que si no, Se ve muy bien Esta playa ya la hemos visto Pero no sé por qué siento que se ve como más linda ahora Creo que le hicieron algo ¿Será con los cambios que hicieron con WSD Están más fluidas, un poco más rápidas? Cosa mía O tal vez le pudieron algo No, pero te lo juro que la veo distinta Porque antes recuerdo particularmente este voz que se veía bien Pero era como que de los voces que se veía peor De todos los voces que había visto Quiero que hay que ser como más simple No en la pelea, sino como en el diseño Y aquí la veo como muy linda Y hay muchas cosas pasando a la vez también ¿Puedo hacer eso? No, no, todavía está vivo No, no, todavía está vivo Ahhhh ¡Muy cerca! ¡Muy cerca! Sí, esto es muy divertido A él le gusta mucho más el control Esta es buena idea, pero si han pulido los movimientos de animación con los gráficos Sí, definitivamente Los efectos de pantalla están bien Yo creo que me gustaría como desactivar un poquito Como que ver algunas cosas, pero no todo En general los gráficos son más lindos en P.O.E. 1 Con más tipos de personajes Hay muchas más cosas que te ayudan a entender qué está pasando Creo que el UI está muy bien diseñada para que sea más fácil de jugar En particular Como encaja el control Con el excelente trabajo que han hecho en P.O.E. 2 Y P.O.E. 2 Y P.O.E. 2 Son muchos más esfuerzos para que sea muy fácil de jugar Más que todo Hay muchos bosses como un juego de acción Los jugadores van a estar muy satisfechos con ellos Más jugadores van a disfrutar este juego Es un juego de acción para los fans Entonces, Dios, ¿se puede hacer parry? Sí se puede hacer parry, ¿eh? Sí se puede Al fin es un juego para Q, un viejo como yo entienda Sí se puede hacer parry Porque dijeron que se podía hacer parry La cosa es que todavía Que es como otra clase O no me acuerdo si el parry es Es un chance de algo No recuerdo Pero sí, sí dijeron que se podía Bueno, finalmente me parece a tu papá Lo que has estado cocinando por los últimos meses De una compañía en el garaje A jugar con Sony Lo hicieron y se lo merecen Men, 100% No me acuerdo si es un skill o un montón dedicado No, creo Sé que hay parry Porque me acuerdo que lo dijeron Pero no recuerdo si es Con una clase en particular O con un skill en particular O con un arma en particular Pero sé que es algo que sucede No recuerdo si era como que algo activo O algo porcentual Esa es la cosa Cuando sale esto Sale el 6 de 6 de diciembre Estamos a un mes Del early Y por supuesto Van a ser en Probablemente como en unos 15 días Calcularía yo alrededor de 15 días Vamos a tener un stream Hablando de Pados Exal 2 Donde van a estar explicando Todo lo que va en el Early Access Cómo tener acceso al Early Access Cuánto tiempo durará el Early Access Y qué va a haber en el Early Access Que es algo muy muy importante Pero está genial Men No saben si van a estar en todas las clases Pero todas las clases que van a estar Van a tener al menos una ascendencia Al menos Pero dijeron que ellos querían Que tuviesen mínimo dos Que tuviesen al menos dos Pero mínimo van a tener uno Ese fue lo que dijeron Entonces sí Quiero ver los supporter packs O sea yo también Men Qué irán a hacer aquí Bro Estoy Como me tiene de ganas Pados Exal 2 Men Es que hay tanto Hay tantas cosas lindas Que ver en el juego Men Hay tantas cosas lindas En el juego Me tiene vuelto loco En serio O sea Quiero buscar Las Los videos viejos O no tan viejos Por lo menos No sé si aquí está El de boss design Este A puta madre Clique donde no era Este boss Para mí es de los bosses Que mejor se ve En Pados Exal 2 Se ve increíble Men Este también se ve muy lindo Pero el otro Pero el otro se ve Para mí Fantástico Mira la cantidad de bosses Y todos se ven tan distintos ¿Cuánto valdrá el paquete De early más barato? No sabemos Pero Siguiendo la historia Los supporter packs Vienen en valores De 30 60 Y 90 Y generalmente El de 30 Es el que ya tiene El que va a tener El acceso a early Pero La vez que hicieron Beta Beta Access En el En la 2.0 Costaba Creo que por 10 dólares Podés comprar nada más la beta Así que Men Hay tanto Yo creo que esto va a ser accesible Y si no vas a poder esperar A que salga el juego Y ya pues Pero Yo digo que Sobre todo porque no va a ser Un early access De 5 días O 10 días O sea no lo puedo asegurar Porque estoy como en 98 Pero no seguro De que va a ser así De que va a durar 3 meses Mínimo el early access Así que Yo creo que es algo Que va a valer la pena Aparte de que No va a venir solo No va a ser solamente El early Gracias por el dinero Y nos vemos En la próxima No Va a ser toma Que tiene los cosméticos De cosas exclusivas Que no van a Que nadie va a tener Excepto los que compraron eso Esa vez O sea Que es lo que siempre hace Pado Hexel Y probablemente Teniendo en cuenta De que esto va a ser Tiene unos JBL Teniendo en cuenta De que esto va a ser Como se dice Algo exclusivo Solamente va a tener Un early access Para Pado Hexel 2 Probablemente sea algo Muy muy lindo Porque me acuerdo De cuando diseñaron El No es el Dodo Pero es el pajarito este Que es de Nueva Zelanda El Kiwi De Nueva Zelanda Para El early access O el early access O el alfa De Pado Hexel 1 Hace un montón de años Todavía se ve lindo Hoy en día O sea No se ve feo El La mascotita Y eso lo hicieron Hace cuando eran Tres, cuatro personas Trabajando ahí Por eso digo La primera pregunta Sobre cuán fácil Será acceder A las APIs O herramientas De consultas Del juego Para poder integrar Con Twitch O Streamings En general No dijeron Nada de eso Pero lo último Que dijeron al respecto Es que probablemente El acceso va a ser Muy similar A Pado Hexel 1 En el sentido De que bueno La web Va a tener Cosas de Trade Los personajes Van a estar también En la web De Pado Hexel Este tipo de cosas O sea que Seguramente Va a ser lo mismo Probablemente tengamos Cosas muy similares Porque si te pones A ver Todo lo que está En Pado Hexel 1 No va a estar En Pado Hexel 2 Mira la diferencia De calidad Cuando estamos Viendo esto Vamos a ponerlo bien 4K Que no se vaya a mover Pero mira Mira la calidad De esto Se ve Increíble Y mira el trabajo Por supuesto Que hay detrás De esta locura Estoy Estoy loco Este voz Mira eso Mira esa cosa Y hay una En la que hace Eso Eso es lo que Quería mostrar Mira eso Mira esa locura Uff Men Si el video Que postieron hace rato Lo acabamos de ver Men Se ve Fantástico Men Ahora se vea bien Al mínimo Mira Yo me río Pero si Probablemente Ojalá que se vea bien Al mínimo También para mi ¿Saben que me gustaría? Y esto tal vez Es una tontería Pero me gustaría Que algunos Voces No tienen que ser todos Pero algunos voces Si te matan Hagan una animación Con tu cuerpo Es algo que para mi Le hace falta En el Den Ring Que si estás muerto En algo Y terminas En la animación Y te comas Por lo menos Este gusano Aquí por un momento Parecía que te iba a comer Que te ibas a Que se iba a hundir Pero si no te cayó ahí Casualmente cayó En el pocito este ¿No? Esperando a Black Friday Para comprar una Gráfica nueva ¿Qué te piensas comprar? ¿Alguna novedad De la UA Para no tener Ojos de camaleón? Desgraciadamente No hay nada de eso Y a este punto Yo creo que no va a haber Nada No creo que haya Cambios para eso ¿Qué quieres que hagan Con tu cuerpo? Si mueres Que haya alguna animación Pues con eso Sería fantástico Bueno, es el gusano ese Que Esos pocitos Que se hunde el cuerpo Entonces le va a dar Como un poquito más De vida al juego Mira Este boss se ve muy lindo Pero de todos los bosses Este es el boss Que me parece Que se ve un poquito más Simplón Suena que lo profanen Pongamos un monitor De 24 pulgadas Para tener control De toda la pantalla Si, también Problemas Como muere este boss A mí me parece Que muere de una forma Muy cool Mira, simplemente Cuando le dé Se le cae eso encima Y se le cae en la cara Y se ve como le explota El cráneo Mira, mira Mira, mira Mira esta zona En el cráneo Cuando le cae La columna ¿Viste? Son esos detallitos ¿No? Como que Pareciera de que Ya terminó la pelea Pero eso significa Que el mundo dejó De estar vivo ¿Me explico? Tengo mucha curiosidad De este boss Tengo mucha curiosidad Porque ese boss Tú puedes rodar Por debajo De las piernas Del boss Porque el boss Es gigante A ver si Se puede morir De infinitas formas Diferentes En base A como Lo mates O skill Usa sería God Eso Hay como que Cositas adicionales En el sentido de que Si matas a un enemigo Que está congelado No sé si con los bosses Pero con un enemigo Que está congelado Se rompe Así como en Pagos Exaluno Si te lo matas Que está electrificado Queda como negro Así como quemado Si lo matas con fuego Queda carbonizado Y queda como la marca De que De como De un carbón Así que Que está todavía Al rojo vivo Ese tipo De cosas Y esos efectos Por encima De la animación De que el mob Este muerto Se ven bastante Bastante bien Pero me pregunto En serio De si algo De eso pasará Con los bosses ¿No sería genial Verlos en una Minicinemática? Sí Ojalá Ojalá Que tengamos algo así Espero que no tienes Una rodada Y quedes enroscados Entre las polas Del boss Porque quieres Pasarla entre las piernas Creo que eso Es algo que puede pasar Pero no aquí En una página Que se llama Regla 34 O algo así Ahí puede que pase Algo así Pero no creo que aquí Para el poder Tener seguridad Si uno lo pone Probablemente Ya Men Que Que ganas ¿No? Que ganas Le haya ¿El boss Te puede hacerte Bagging? Le haya Al Poe 2 Espero que no Espero que no Werner Espero que no No me acuerdo En qué En qué juego Bueno no En si no me les va En P2XL1 En P2XL1 Sabes que Si Mueres En la parte de abajo Del boss De Del Literal of Worlds Al miniboss Del Literal of Worlds Quedas abajo Y tienes que hacer la mecánica O sea Estás forzado a hacerla No Que no No hijo de puta Vas a hacerla Es O sea Son cosas que Son cool Cuando las dicen Pero ojalá que no me suceda Nunca a mí Porque es frustrante De que estés como atrapado Esa sensación De estar atrapado De que el boss Te atrape Ugh Man Es Es horrible Pero a veces Con una buena animación Sonido y todo esto Puede estar bueno ¿No? Pasar enfrente del boss Y le pegás enfrente En los huevos Dos veces Son dos huevos Y se vea la pantalla Como sudada Ha 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 Gracias.